Y estas son las tradiciones de mi pueblo San Juan Bautista Venimos para cantarte Hoy que te encuentras de fiesta El 23 Iniciamos con un super bailazo A partir de las 10 de la noche Se presenta Desde Tierras Calentana Con todo su poderío Soy Ramírez Y su tierra fría Y su tierra fría Señores voy a encantarles Con alegre y con la paz También con gusto le canto A San Andrés de Petitlán A partir de las 10 de la noche Chuy, chuy, chuy Soy Ramírez y su tierra fría Soy Ramírez y su tierra fría Si para mi eres ajena Hay Fernando Con el sonido renacedor Precios 150 caballeros Y en las damas 24 de junio 11 de la mañana Torneo de básquetbol varonil 4 de la tarde Que el bechín en la puerta Y que salga el primer toro Que se lo monto yo Que se lo monto yo Jaripeo con toros de la región Habrá muchos regalos y sorpresas Y a las 10 de la noche Otro baile de lujo Que truenen los trombones Porque usted lo pidió Regresan los reyes de las tres mixtecas Estruendo de Oaxaca 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 Del amigo Oscar Sánchez Precios al alcance del bolsillo Preventa general 200 pesos En taquilla 250 pesos 25 de junio Gran cierre de feria Una de la tarde Misa celebrada En honor al santo patrón San Juanito Y a las 5 de la tarde Ariteo Baile De mucha altura De mucha altura Se presenta por primera vez En el nuevo Los toros encantadores El Rancho Montelobo El Rancho Montelobo Trayendo sus mejores toros Como fuerza encantadora Mickey Mouse El Boy Bucanazo 7 toros más 7 toros más En las montas Pura pierna pesada Hemos enviados del infierno Del amigo Abisal Che Caleno Mar Charlo de la Soledad Robelde de Atlamajal Arrierita de Acatlán Y Chaperito de Atlamajal Y dos montas al estilo Colima Con pretal de grapa Pa' que se luzcan más En los zones Toca y toca Banda Tierra Colorada Y el sonido Alto Voltaje Alto Voltaje 11 jugadas de miedo Que rieguen agua bendita Los de Tachichilco Porque se va a aparecer El demonio No te lo pierdas Evento 100% garantizado Habrá estricta vigilancia Todos los días Habrá quema de fuegos artificiales No olviden portar cubrebocas Invita Mayordomía 2022 Familia Ruiz Sánchez Perio Nonón Como nunca antes Allá nos vemos Tachichilco Oaxaca 2022 Vívelo 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 Vídeo 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 Vídeo